Las recientes declaraciones de John Bolton, asesor de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde advierte que el presidente Daniel Ortega tiene los días contados, fue catalogado por el diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Wilfredo Navarro, como un planteamiento imperialista por interferir en las vidas democráticas de las sociedades. Porque Estados Unidos se creen los policías del mundo, pero definitivamente eso se está terminando porque los pueblos están convencidos de que no podemos estar sometidos a la dictadura del mundo como lo quiere hacer Estados Unidos. ¿Estas declaraciones de Estados Unidos no ponen como en temor a la base del FSLN? No, aquí en Nicaragua ha demostrado que tiene un antiimperialismo permanente, ya expulsamos, derrotamos a Walker, expulsamos a las tropas interventoras con Sandino, le dimos la batalla con Celedón y no tenemos ningún miedo a esas amenazas y las bravuconadas de Donald Trump y su gente. Recientemente el presidente Trump tomó una postura enérgica contra las que llama gobiernos de dictaduras presentes en Cuba, Venezuela y Nicaragua, y durante su discurso prometió acabar con el socialismo en América Latina. Si esas declaraciones de alguna manera vienen a apoyar a que él recapacite y se dé cuenta de la urgencia que el Nicaragua tiene en que nos sentemos todos los sectores vivos de Nicaragua, incluyendo al sector privado, al sector social, al sector político, para buscar una solución para los nicaragüenses, pues bienvenidas sean. No es un desconocimiento para nadie de que tanto como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua escapan de los estándares de elección que deben de tener los gobiernos para estar al frente de los destinos de una nación. Aquí no hay otra para este gobierno en Nicaragua que restablecer la democracia, restablecer el Estado de Derecho. Desde que el presidente Daniel Ortega tomó la decisión de reprimir las manifestaciones contra quienes se oponen a sus políticas y que posteriormente exigen su salida del poder, la comunidad internacional condenó su acción, al tiempo que la Organización de Estados Americanos, OEA, podría aplicarle la Carta Democrática, mientras que el gobierno de Estados Unidos declaró a Nicaragua una amenaza para su seguridad nacional. Jimmy Romero, VozTV. ¡Gracias!